Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Apenas cuatro días van restando para que den inicio los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de las medallas más esperadas en Cuba es la de nuestro abanderado Mijain López. Para conversar sobre el tema hacemos contacto directo con nuestro enviado especial, Pavel Otero, quien tiene a su lado al hombre que le pondrá voz a cada uno de sus combates. Adelante, Pavel, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Jotay. Un saludo para ti, por supuesto, nuevamente enlazamos la señal del sistema informativo desde aquí, desde Tokio, capital del deporte olímpico. Y me acompaña, ya lo están viendo en cámara, nuestro querido compañero Evian Guerra. Un placer compartir con él. Estuvimos juntos desde el curso de narradores comentaristas deportivos. ¿Por qué tengo a Evian? Porque por estos días se ha hablado mucho de la medalla de oro que más está esperando nuestra delegación, que por supuesto puede ser medalla de oro o no, pero hay grandes expectativas con la posible hazaña de Mijain López. Ya hemos analizado desde el punto de vista deportivo los principales rivales, la preparación que ha tenido Mijain. Pero traigo Evian, porque Evian precisamente ha sido la voz que ha tenido las últimas hazañas de Mijain López y por supuesto, una vez más Evian Guerra va a tener la posibilidad de ponerle voz a esta hazaña que toda Cuba está esperando. Para Mijain es muy difícil y me imagino que para un narrador también, prepararse psicológicamente, ponerle emoción y ponerle las palabras que van a trascender en la historia del deporte a una hazaña como la de Mijain. ¿Cuál es el papel, la preparación de un narrador para eso, Evian? Bueno, gracias Pablo por la posibilidad, un saludo a todos. Mira, lo mejor que me ha pasado en mi carrera, lo que me ha marcado. A mí me llama mucho la atención el hecho de que durante todo este ciclo olímpico, la gente me pregunta como si yo fuera el entrenador de Mijain. ¿Cómo está Mijain y qué posibilidades tú le ves? Y eso te crea un compromiso. Te crea un compromiso porque además sabes que no puedes fallar. Tienes que estar a la altura de un momento como ese que yo siempre digo, gane o pierda su medalla de oro, es un momento histórico por su sacrificio y por lo que él ha representado para la lucha. Porque estamos hablando de un atleta que lleva tiempo ya siendo referencia a nivel mundial. Él trasciende su deporte. Yo recuerdo que en Río, cuando él estaba compitiendo, paralizó la vía. Estaban muchos atletas de renombre mundial pendientes a Mijain. Así que te podrás imaginar que yo he estado durante todo este tiempo muy atento. Cada vez que lo veo siempre le digo, ayúdame a que las cosas salgan bien porque para que nosotros podamos tratar de que el trabajo luzca, tiene que haber una gran actuación. Quiero que me digas sobre todo, en el momento cumbre, cuando llegue, esos instantes finales donde ya tienes que narrar la medalla de oro, ¿se planifica una frase, se buscan las palabras previas o sale la frase así en el momento de la emoción? Es que es imposible poder predecir lo que vas a sentir en ese minuto. Yo prefiero dejarme guiar. Te puedo confesar que varias veces me he acostado pensando en ese momento. Varias veces he visualizado eso, pero es muy difícil poderlo planificar. Prefiero dejarme llevar, creo que el momento te va a guiar a hacerlo a la altura de él. Creo que es una tremenda posibilidad que me ha dado la vida el poder seguir una carrera como esa y te digo, no, no tengo nada planificado, pero sí sé, yo le dije, tuve el gusto de verlo cuando estábamos ya en el proceso final de PCR para venir para acá y le dije, quiero perder la voz ese día contigo. Y eso es lo que espero. Claro que sí, lo esperamos todos los cubanos. Lo importante es que se dé, es lo más importante. Gracias, Evian. A ustedes por la posibilidad y nada, estamos ya a las puertas de dos canales, muchas horas de radio, así que planifíquense para que cambien el horario. Así mismo, Evian, gracias a ti, gracias a ustedes también por haber estado con nosotros, así que esperemos ese momento cumbre de Mijaín, que le va a poner voz Evian Guerra para trascender en la historia olímpica de nuestro deporte. Así ya volvemos nuestra señal a los estudios centrales en La Habana. Sí, muchas gracias, Pavel, también a ti, Evian, por este contacto directo con nuestro noticiero. Y hoy, la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales está cumpliendo 46 años de creado. A propósito de la fecha, el colega Aurelio Prieto Alemán entrevistó a la multicampeona mundial, Omara Durán. Ser la corredora más rápida del mundo, para mí es un orgullo muy grande. Ha sido un trabajo de muchos años, un trabajo bastante sacrificado, un trabajo de mucha concentración, de mucha disciplina, un trabajo que ha tenido buches amargos y ha tenido mucha alegría y se ha vivido muchas cosas bonitas. Y por eso, cada día que salgo a la pista a correr, yo lo disfruto mucho, lo disfruto mucho y lo disfruto mucho. Bueno, quisiera que hasta los últimos momentos que estén en el deporte, ser la atleta paralímpica más rápida del mundo. Yo estoy orgullosa de ser una atleta paralímpica. Yo no pedí nacer con dificultad visual, pero nací así y lo disfruto, lo disfruto. Y gracias a que soy una atleta paralímpica, he vivido tantas cosas lindas en mi vida. No me preocupa correr como atleta convencional, ni tampoco compararme con las niñas convencionales. Entonces, me esfuerzo cada día por tener mejores marcas, por hacer buenos tiempos, para mi satisfacción, la satisfacción de mi entrenador y mi guía, de mi familia y del pueblo de Cuba. Tokio 2020 está ya casi en la puerta. Estamos muy, muy, muy bien preparados. Estamos en muy buenas condiciones físicas. Y lo que queda es que llegue la competencia y, como siempre, darlo todo en la pista para que salgan los resultados. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.